Sinusitis. Recomendaciones desde la farmacia. Tu farmacéutico informa. Hoy hablamos de la sinusitis, una patología muy común de la nariz, que se produce por una inflamación de uno o más senos paranasales, que son las cavidades del hueso alrededor de la nariz. Se produce habitualmente como complicación de una infección respiratoria generalmente viral, de las vías aéreas superiores. Las principales causas de la sinusitis son exceso de mucosidad, que no es eliminada de forma apropiada, pólipos o tabique nasal desviado, que puede bloquear la abertura de los senos paranasales. Y en niños habría que añadir la hipertrofia del tejido adenoide, las conocidas vegetaciones. Los síntomas más comunes de la sinusitis son congestión nasal, secreción diferente a la normal y dolor en la zona superior del rostro, ojos o frente. Un dolor que se suele intensificar con los esfuerzos físicos. Los primeros síntomas suelen presentarse aproximadamente una semana después de un resfriado no tratado o insuficientemente tratado. Aunque normalmente se trata de una infección vírica, en sus inicios, cuando la duración es superior a 10 días, se presupone sobre infección bacteriana y esto hace que sea la tercera causa de prescripción de antibióticos en atención primaria, tras la otitis y la amigdalitis. Normalmente se cura con el plazo de una semana, con tratamiento sintomático, pero entre el 0,5 y el 2% de las ocasiones puede complicarse con una sobreinfección bacteriana. Existe una serie de factores de riesgo que favorecen el desarrollo de la sinusitis entre los que encontramos. Haberse sumergido en agua contaminada, padecer rinitis alérgica, fibrosis quística o deficiencias inmunitarias, presentar obstrucciones anatómicas como desviación de tábique nasal o pólipos nasales, fumar, cambios bruscos de presión como bucear en profundidades o viajar en avión, desarrollo de tumores en la zona de los senos paranasales. Es importante acudir al médico u otorrinolaringólogo tan pronto como sea posible para prevenir complicaciones. El médico prescribirá una combinación de fármacos, entre los que se incluirán antibióticos, antiinflamatorios y medicación tópica que facilite la apertura de los senos. Para facilitar el drenaje se pueden realizar lavados nasales con solución salina hipertónica y para aliviar el dolor puede ser eficaz aplicar calor local aparte de antiinflamatorios. ¿Y qué podemos hacer para prevenir la sinusitis? Os dejamos algunos consejos. Favorecer los ambientes húmedos y evitar el humo. Realizar lavados nasales frecuentemente. Y esto nos va a ayudar a descongestionar, hidratar y restablecer la mucosa nasal. Elevar la cabeza si se está tumbado para favorecer el drenaje. Tomar alimentos ricos en vitamina C o suplementos que ayudarán a eliminar la mucosidad. Evitar los cambios bruscos de temperatura o de presión. Realizar vaos con vapor de agua o eucalipto. Puede ser útil para facilitar el drenaje de los senos paranasales y aumentar la ingesta de agua. Los pacientes asmáticos y alérgicos deberán tener especial cuidado. Importante, si perteneces a cualquier grupo de riesgo, vacúnate contra la gripe. Las posibilidades de contraer esta infección disminuyen notablemente. Recuerda, pregunta siempre a tu farmacéutico de confianza. Te ayudaremos y resolveremos cualquier duda que tengas en el cuidado y la salud de tu nariz. Recuerda, ante cualquier duda, acude a tu farmacia y consulta a tu farmacéutico.